El artículo es un artículo excepcional. Mi instinto me dice que hay otro elemento. ¿Cree haber dado con un elemento nuevo? La ciencia está cambiando y los que están al frente de ella son los mismos que creían que la Tierra era plana. Váyase de mi laboratorio. Si mi ciencia no habla por sí sola, es que la han malinterpretado por completo. Voy a demostrar que se equivocan. Creíamos que los átomos eran finidos y estables, pues algunos no lo son. Lo he llamado radiactividad. Nuestro descubrimiento podría curar el cáncer. Extraordinario. Cambiaste el mundo. Hemos sido nominados para el premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre. Te adueñaste de mis méritos y aceptas sus aplausos. Esto es más grande que nosotros. Yo solo quería hacer buena ciencia. Hay quienes dicen que mi radio causa enfermedades. Podría plantearse la cuestión de si la humanidad se beneficia de conocer los secretos de la naturaleza. Llevo toda la vida obsesionada con intentar comprender lo imposible. Esta es mi lucha y pienso ganarla. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.